escopeta azul en este gordito aquí está cayendo uno aquí aquí se ha caído 68 la infierno me quedo con esta con el arpón tiene que estar mucho ese venga hay hambre todavía sigue vivo yo otra vez joder se lo engancha con la escopeta dos veces el compa tendrá que estar al llegar supongo no no ha muerto el tirón hostia de loco no ha muerto tiene un montón de cosas para el escudo no ha muerto no ha muerto no ha muerto no ha muerto no no ha muerto es que las bolas no ha muerto Si me da tiempo echármelo con la tormenta, creo que no. No, pero estamos en zona, ¿eh? Vamos a las zonas de la UI. Cuando has recuperado toda la salud. No, no. Puta madre. Nunca va a haber tres, ¿o qué? No entiendo por qué no te cuentas, porque realmente eso debe ser en partidas diferentes. Voy a soltar la niebla y voy a coger el molde. Bueno, aquí hay otra niebla. ¿Qué hace? Voy a coger la escopeta pesada. Me gusta más que la corredera. Ahí hay un clombio. Un par de cofes ahí. A ver, vaya clombo. Por esta zona, ¿eh? Desde luego. Para alimentar al clombito. Tengo un paloompa con nuestra jimmy. Es aquí justo el clombo. Caballitas. Pues lo he visto, la escopeta esta le quitan a mí, la que yo llevo. La que yo llevo. Pero no lo voy a comprobar. No lo voy a comprobar. No lo voy a comprobar. Buscaba ya clombos por aquí. Por esta zona me suena que había. por aquí arriba no están todos los cofres vaya es colombia, llevo tres botes, ¿quiere que lleve los gordos? bueno lleva los botes porque la niebla curativa tampoco es muy importante disparos en suroeste y tardo que llevo otra vez las rampas cambiadas voy a tirarme en el clombo, desencuentro vallitas tenemos que ir a zona y los disparos que yo escuché están en el otro extremo esto acaba la temporada y no voy a conseguir la corona 18 mi número maldito déjame subirme encima tuya cabrón, ahora me deja montármela han abierto un cofre, un mapa me pongo que la sobra y hay algo legendario, desde luego allí había algo legendario me ha salido el juego de la polla, quería encontrar a las vallitas clombas no quiero, no quiero, no quiero míralo, todo un luz legendario que hay aquí dos fusiles y una escopeta si escopeta arde aquí cabrón ahora puedo llevar una curación más porque ahora ya el subfusil es un poco irrelevante en mi lot paredes, me he conseguido, toma disparos en un momento las notas me han hecho el luz, cabrón más bueno eh, Spiderman otro mapa hay una corona que ha caído por aquí no hay coronas de oro si, por aquí viene uno para caer voy contigo ya la han cogido la han cogido la corona mira que hay coronas en juego escopeta vende ¿cuánto daño es este escopeta? 120 mira los están allí eso se puede llenar ya sabemos que están moviendo tenemos que ir a zona, estamos en Carmona si la corona se ha quedado ahí pero bueno es que yo eres la puta de la corona cojones ya 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 sabes como soy yo con la sexta tenemos uno detrás si no miras espérate disparamos es que es que contra esta gente tenemos cero chance cabrón bueno se mueren en tormenta espérate espérate que unos poros de estos mueren en tormenta pues está lejos como se queden ahí mucho tiempo por lo menos que quede uno de ellos muerto hay por lo menos 4 duos 2 y 2 y hay 9 otros 5 es decir que por aquí puede que hayan otros 4 uno y más 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 cambio el gordo por los tres mini que lleva decoraciones arco explosivo, aquí tal que cuando va a cerrar esto el arco isneo es un arma de doble al fin se me equivocaron para aquí no tiene disparo por aquí el Peter Manage sigue dando vueltas ¿Eh? 18 Llega a la espalda Llega a la espalda Espalda, espalda ¿Dónde estás? Aquí abajo Ventanayo Tengo miedo Cuidado las ventanas La ventana esa de ahí es terrorífica Lo enganchamos Se ha ido Se ha ido, todo ha ido mejor de lo que yo esperaba 11-7 Tenemos que ir a una zona Ahí hay algo legendario Me dispara Se sentí 8 Otro arcoismo Mirenlo rápido Eh Está yendo A la izquierda hay uno ¿Qué son esos disparos, tío? Aquí, aquí Míralo Están en tormenta Van a asomarse Está yendo, está yendo Se fue Hasta aquí 8-4 Se está reventado también Cuidado, a la izquierda hay uno Está bloqueando Horda NAYO ¿Dónde estás? Dos tubos aquí Chiqui, chiqui, chiqui Cuidado ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí, cómo no Chiqui, chiqui, chiqui ¿Dónde estás? Espérate Tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde estás? ¿Dónde lo has puesto? Vale Me monto Vaya cromo Aquí estamos Al arbusto Al arbusto Parecemos los filipinos de Vietnam Somos la mierda entre tanto pro Aquí, aquí hay uno Este está tiro Muerto Coronita Creo Otro, otro que está tiro Mierda, está allá ¡Vamos! Ni una curación de la vara, de verdad ¡Eh! ¡Hostia! Que tienen el mierda arco ese Como nos mandan a tormenta Nos comemos polla Tengo saltadera Tengo saltadera No Equivocado ¡Lafongo! Nos están haciendo sandwich ¿Qué te cogió una saltadera? ¿Quién estás, Nayo? Ahí está Te he gastado las dos paredes de metal Yo había cogido una saltadera Me mandan fuera Nos quieren mandar fuera, el hijo de puto a ese Nayo, ¿dónde estás? ¡Aquí, hostia! Tenemos que ganar altura, ¿eh? Cambia metal ¿Dónde estás? Abajo hay uno, abajo hay una rata Vale, detrás tenemos una rata Vienen a por nosotros A muerte Hordas, hordas, hordas Tío, lo tenemos perfecto, en verdad, ¿eh? Hay que tener cuidado, que nos suben, ¿eh? ¡He matado uno! ¡He matado uno! ¡Lo he quemado, lo he quemado! ¡Lo he quemado, lo he quemado! Viene uno, ¿eh? Queman ¡Sube! ¡No! 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 ¡Está muerto! ¡No me mates! ¡Me remata el hijo de puta! Es que me iba a tomar por culo con la escopeta ¡No me vamos! Es que, es que la puta triunfo, me cago en tu puta madre Estaba muerto ese cabrón Se subió flotando, ¿sabes? Es que sale esa escopeta, aquí a final de partida Sí, ya no me la cojo más ¡Coge la mía, coge la mía! ¡La mía tiene que estar ahí abajo! Tiene que estar ahí abajo ¡No! me mando a tomar por culo es a esta la mía vale enciérrate curate cabrón o se solta la mierda la niebla 33 es que esta escopeta final de partida en verdad es una mierda en verdad casi me mato de altura construye piedra construye piedra construye piedra y no un montón de materiales deja que se peleen y cuando se ve la tormenta uno para uno venga que nos vamos con la victoria me cago en la puta que sube ese es el que me ha matado la corona no me cuenta cúscala no no deja cogerla casi bien carajo tremendo fail en verdad menos mal que lo vas a ver bien este es el que me mato a mi bueno me voy venga papá y me la foca tal vez por cierto y vamos a hacer